Una renovación es lo que estamos planteando a nivel mundial. Por eso no fui a la cumbre. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza a una nación a excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. El intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países, la falta de respeto a la soberanía, ya cambiaron las cosas. Vamos a buscar integrarnos, hermanarnos, vamos a buscar complementarnos. Ya no la confrontación, ya no la carga ideológica, ya no los dogmatismos, ya no los prejuicios, ya no seguir medrando con políticas que afectan a los pueblos. ¿Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país? Pero ahora en la cumbre, ayer lo decía yo, hay 50 senadores del Partido Demócrata, 50 senadores del Partido Republicano. Y hay uno, que es el de la Comisión de Asuntos Exteriores, de los demócratas, el que hace la diferencia, porque puede inclinar la balanza, y ya se dice, no se invita a Cuba ni se invita a estos pueblos. Una eternidad más tarde. Dice lo que significa un bloqueo para un país, que es la cumbre de las Américas. ¿Para qué? Y no considero que sea un agente de malas intenciones el presidente Biden, pero está sometido a fuertes presiones, a chantajes. Pero ya hay que decir, esa vieja política se hace a un lado. ¿Cómo se va a salir de una decadencia si no es con una transformación? Son tiempos de definiciones. Entonces, entiendo perfectamente al presidente Biden, lo considero una gente buena. Yo estoy con él. Yo lo apoyo a él. Tan es así que me mandé a decir, porque no por mi ausencia, se va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. Pero no, 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 de ninguna manera. Y cada vez voy a ser más claro. Quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo. Vamos a hablar en público y vamos también a tratar el tema de la regularización de nuestros paisanos.